Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días. Dependiendo del lugar, la hora que estén reproduciendo, visualizando cada uno de los videos que estamos subiendo a este canal de YouTube, mi bello El Salvador, donde te estarás informando de los hechos acaecidos sobre la coyuntura política en nuestro pulgarcito de América y de los temas de carácter social, pero también vamos a escuchar las palabras de este señor presidente de la República de Colombia, las recomendaciones que hace a sus ciudadanos no usar los celulares en vías públicas, porque pueden ser víctimas de la delincuencia de su país, pueden ser vulnerados en su integridad física, de manera que las recomendaciones que él da como mandatario de su país es que el celular se debe usar únicamente en casa, hay que tener educación para usar el celular, no se puede usar así, de esta manera como lo usa este servidor, porque puede ser víctima de la delincuencia. ¡Qué desgracia! Escuchemos primero a este señor y posteriormente estaremos escuchando como las estructuras delictivas de alguna manera pactaron con los gobiernos en el año 2013, con Munguía Payés, con el pastor Navas, con el ministro de seguridad de esa época. Vamos a ver todos estos hechos que acontecieron antes que gobernara nuestro excelentísimo señor presidente de la República en El Salvador. ¿Es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle? Pues creo que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. No usar el celular en la calle. No usar el celular en la calle. Bueno, bueno, ya escuchamos las brillantes ideas y sugerencias a los ciudadanos de su país, Colombia, Bogotá. No usar el teléfono en estos lugares. Y también vamos a ver las estructuras delictivas, cómo pactaron con los gobiernos en el año 2013. Aquí vamos a hacer el esfuerzo por evitar que sigan habiendo hechos delictivos. El esfuerzo. Eso no quiere decir que se vayan a terminar, por completo. Ah, pues no, porque yo no te puedo decir que se van a terminar. Aquí no solo nosotros hemos andado en la calle delinquiendo. Hay un montón de gente delincuente común alrededor y quién sabe lo que va a pasar. Últimamente han habido un montón de escenarios de tiroteos y toda esta cuestión. Y ustedes saben, no somos nosotros. Esperamos que trabajemos juntos, ¿me entiendes? Pues el objetivo, que es la paz, pues para el pueblo que lo está demandando, ¿me entiendes? Tenemos la voluntad y aquí estamos. En el acto estuvo presente el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, el obispo castrense, Fabio Colindres, el pastor Carlos Navas, Douglas Moreno, Raúl Mijango y el ministro de Seguridad, David Munguía Payés. Estos dos últimos coincidieron en que para obtener resultados se necesita el compromiso de todos los actores sociales del país. El compromiso de nosotros como gobierno es generar oportunidades y apoyar esta segunda fase de la tregua en donde ustedes se han comprometido a no cometer delitos en estos municipios y nosotros como gobierno a llevar los programas sociales del Estado a esos gobiernos invitar a las empresas para que inviertan y generar oportunidades de trabajo para que ustedes tengan otras alternativas de vida. Ahora, entre los actos delictivos destacan las extorsiones. Al ser cuestionado sobre el tema, el vocero de la MS dijo que ese aún no es punto de discusión. Nosotros no nos vamos a comprometer nunca que eso no suceda. Nosotros estamos dispuestos a empezar a dialogar lo que tengamos que dialogar con quien sea y no somos nosotros los únicos delincuentes en este país. Existe delincuencia común y un montón de gente se anda lucrando de las pandillas, haciendo extorsiones, secuestros y todo lo demás. Bueno, en realidad, señores, acá nos damos cuenta que las estructuras delictivas estaban completamente en casa presidencial. Eran los funcionarios de esa época. Ahí está Munguía Payés, el supuesto ministro de seguridad, el supuesto pastor Navas de la iglesia El Camino. Muchica que de gracia. Siempre se manejó que las estructuras andaban en las calles. Ahí están llegando a acuerdos. Y todavía dicen, vamos a hacer lo posible. O sea, como ya es una adicción que se le vuelve al que hace un homicidio, volver a hacerlo es como el ladrón. Y roba una vez y después se le vuelve un círculo vicioso. De manera de que, para ellos, ustedes saben y todos sabemos, como salvadoreños, que el derramar sangre ya no lo hacían por odio, sino que por placer mataban estos señores, estos muchachos. Que, bueno, gracias a Dios, ahora tenemos un país libre de toda violencia. Un país donde podemos gozar de libertad. Realmente, para el año 2024, a la reelección de nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Le duela a quien le duela. Porque aquí quien manda es el pueblo salvadoreño. Y no un reducido número de personas que son irrelevantes, de Frente Parabundo Martí, de Arena, que piensan, al igual que como el mismo que es de izquierda de la República de Colombia, Bogotá, Gustavo Pétreo, que está a favor de la delincuencia y no a favor de la gente trabajadora, de la gente que paga impuestos. De manera de que, pero sobre todo, ahí escuchamos las palabras de Munguilla Payes, y ahí uno dice, bueno, aquí es la razón por la cual estos señores de la manera más inescrupulosa permitían entrar a los centros penitenciarios, mujeres prostitutas, hacer fiestas, hacer show, porque les permitían todo tipo de ilícitos, porque en aquellos tiempos las cárceles eran la casa y era, por decirlo así, la universidad, el lugar donde ellos se formaban para salir a delinquir, y era de esos lugares donde estos mismos daban las órdenes. En esa época, muchos, ir a la cárcel no le tenían temor. A los tres meses, a más tardar cuatro meses, ya andaban libres delinquiendo. Se les terminó la fiesta, hoy sí, no como en la época del exmandatario, dicha muerte, nadie la cree, Paco Flores, se les terminó la fiesta, no como en la época de Tony Saka, se les terminó la fiesta, con nuestro excelentísimo señor presidente de la República, Armando Dallis Buquel, se les terminó la fiesta, le duela, a quien le duela, llore quien llore, brinque quien brinque, es el único presidente que ha tenido la valentía, el carácter de enfrentar a los organismos internacionales, y por ello, se debe de tener una mente, o sea, completamente, bueno, a favor de la delincuencia, para votar en las próximas elecciones, por estos partidos que, que le van a ofrecer a la población, delincuencia, sangre derramada, queremos volver nuevamente a un pasado oscuro, funesto, que se llevó luto, dolor, sufrimiento, a las familias honradas, y saben yo, por qué hablo de esta manera, porque da coraje, en realidad, debe de ser alguien que no sea salvadoreño, que no haya vivido en este país, que no haya sido víctima de la delincuencia, que no haya tenido un familiar que lo haya perdido, para esto, verlo así, con apatilla, no hombre, que de gracia, eso se vivió en el año 2013, y fue, hasta que llegara, nuestro excelentísimo señor presidente, por eso, nosotros estamos, primeramente, agradecidos con Dios, bueno, digo nosotros, la clase trabajadora, las personas de bien, las personas que queremos, y pensamos, soñamos, con un país mejor, de hecho, ya está mejor, y soñamos, con un país, que cada vez, más próspero, lleno de bendiciones, pero para ello, tenemos que apoyar, a nuestro excelentísimo, señor presidente, la pregunta, a formularse aquí, es, está del lado, de nuestro, excelentísimo, señor presidente, de la república, Armando Nayib Buquel, vamos, a las elecciones, 2024, que siga, gobernando, y de esa manera, podemos tener, un país, libre, de toda, violencia, porque ya, el lugar, aunque no le gusta, a estos partidos, de izquierda, como este, Petra, o que, 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 Gustavo Petra, no es como carajo, se llama, bien, así se llama, el nombre de este, mandatario, de la república, de, de Nicaragua, mi más sentido, pésame, para los ciudadanos, que, gente trabajadora, gente que, reprimida, que no puede usar el celular, bueno, seguimos, con nuestro, excelentísimo, señor presidente, de la república, de El Salvador, Armando Nayib Buquel, si les ha parecido, este video, no olviden, suscribirse, activar la campanita, de notificaciones, regalarme un like, y de esa manera, estarás informado, de los hechos, acaecidos, en nuestro, pulgarcito, de América, sobre la coyuntura, política, y de los temas, de carácter social, bendiciones, fuerte abrazo, hasta la próxima.